Miles de manifestantes salen a las calles de Moscú, un hecho insólito en Rusia, donde es muy inusual que se discutan las decisiones del gobierno de Putin. Se estiman al menos mil arrestos, una cifra que previsiblemente crecerá en las próximas horas. Las protestas se extienden por todo el territorio ruso, al menos 20 ciudades involucradas. Todo por manifestarse en contra de la movilización de reservistas anunciada por Putin. El miedo a que la guerra que hasta ahora veían a través de sus pantallas, ahora la vivan en sus propias carnes, ha desatado la locura. No han dudado en salir masivamente en busca de billetes de avión para salir de Rusia cuanto antes. La Fiscalía de Moscú, por su parte, se ha apresurado a lanzar advertencias. Participar en estas protestas o difundir convocatorias para ellas podría ser constitutivo de delito. Excusa que utilizan para realizar lo que ya supera el millar de arrestos. Meibor, estas protestas que se pueden convertir en protestas masivas, esta salida también masiva de mucha gente a países limítrofes con Rusia, ¿pueden desestabilizar de alguna forma el régimen de Putin y que caiga? ¿O simplemente son protestas aisladas y son algunos pequeños resentidos que no va a afectar de nada a lo que Putin quiere hacer en esta guerra? Una cosa es ver la guerra desde territorio ruso por las pantallas de televisión que ofrecen una versión del régimen sobre lo que está pasando en Ucrania y otra cosa es estar en el campo de batalla en la primera línea y pues a lo frente de una artillería pesada como la de la OTAN. Entonces, creemos que lo que se ha generado es que muchos rusos, que si bien es cierto apoyaban a Putin en su guerra en Ucrania y estaban incluso aplaudiendo, porque hemos visto también muchos que han aplaudido, ese apoyo era medianamente tácito en tanto que no les complicara ello físicamente o que algún familiar le tocara estar allí en la primera línea. Por eso vemos todo esto, ¿no? Hemos visto también cómo el régimen ha señalado, porque hay que recordar que en Rusia hay una normativa que establece 10 años de prisión para todos aquellos que sean llamados por el gobierno y que no atiendan el llamado en relación a este tipo de acciones de recluta. Y eso lo han hecho sentir, ya desde la Duma incluso se metieron una serie de normas que están previstas en esa ley, que señala que, por ejemplo, aquellos rusos que compraron pasajes de manera desesperada, pero que compraron un solo viaje, es decir, que no tenían viaje de retorno, esas personas, según lo que se dijo en la Duma, no van a poder salir de Ucrania. Al igual que aquellos que de manera desesperada se lanzaron a tantas de las fronteras que existen en Rusia, porque hay que recordar que Rusia es el país más grande del mundo. Entonces, por un lado vemos esto, quisiéramos pensar que las acciones de calle y las acciones de protesta podrían desestabilizar al régimen de Putin a tal extremo de llevarlo a la caída, pero tenemos que ser serios en relación a la construcción que puede generar esto en un régimen que tiene, si se quiere, una fortaleza a lo largo y ancho del país y también que tiene una estructura que si bien ha sufrido un golpe en los últimos meses debido a su posición con Ucrania, también es cierto que frente a Vladimir Putin no existe un liderazgo que sea capaz de aglutinar lo que hoy en día aglutina a Putin. En ese sentido, yo creo que es claro señalar que no existe en estos momentos, salvo el malestar de los rusos que quieren de alguna manera ponerle fin a esto una parte de la población, no todos, también esto hay que señalarlo, y el hecho de que no existe ningún liderazgo alternativo porque aquellos que surgieron como líderes alternativos han sido intentados ser envenenados, han sido encarcelados y existe un miedo permanente en la población que no creemos que vaya a vencerse en una sola jugada porque son ya incluso según las noticias del régimen ruso, ya tendrían más o menos un nivel de reclutas posibles para esto en relación a todos los críticos que los tiene y obviamente a toda la gente que se lanzó a la calle porque no quería ir a la guerra en primera línea, muchos de ellos la han apoyado, como te digo, desde el inicio hasta ahora porque esa es la posición y el relato que el régimen ha impuesto prácticamente desde hace muchos años y en el caso de Ucrania hay que recordar que este movimiento y este conflicto tiene muchos años y particularmente en el 2014 también vimos movimientos de esta naturaleza aunque para conquistar Crimea no se requirió ningún tipo de incursión militar pero sí había mucha gente que no estaba de acuerdo con la posesión de este conflicto, de este territorio y obviamente lo que ocurrió después con estos referendos que por cierto van a ocurrir también en estas zonas que en estos momentos están en disputa.